Hola chicos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy os traigo un nuevo food y smr en el cual nos vamos a comer esta pedazo de tarta que la hemos hecho entre yo y mi abuela. La tarta es una tarta de frutas y está hecha con bizcocho y una especie de crema por dentro y después dentro tiene piña y por fuera tiene crema de fresa con plátano y con un poquito de nata por aquí que le he puesto para decorar. Le dimos para celebrar los 3 millones de seguidores en TikTok y nada quería agradeceros muchísimo por todo el apoyo y espero que disfrutéis de este vídeo. Bueno vamos a cortar un trocito. Está bastante dura. Vale, ahora viene la parte más difícil que es colocar el trozo en el plato sin romperlo. Se me ha olvidado la cucharita así que disculpadme un segundo. Vale, ya tengo por aquí mi cucharita. Vamos a girarla para que veáis como es por dentro. Vale, vamos a probarla. Vale, la crema de fresa la voy a quitar porque la puse solo para decorar y vamos a cortar un cachito. Está increíble. Se te deshace en la boca. Vale, creo que me la voy a comer con la mano mejor. Os la voy a enseñar de cerca para que la veáis. El bizcocho es bizcocho casero hecho con huevos de mis gallinas. El bizcocho es bizcocho casero que NOY 1,5% sirvatos que más esfuerzo. O shops vanudos a las que nosahrselnamos. Vale, le voy a quitar la crema de fresa para poder comérmela mejor. Me encanta la piña. Súper crujiente. Chicos, no sé si se ha perdido en el vídeo, pero este trozo es enorme. No sé si se ha perdido en el vídeo, pero no sé si se ha perdido en el vídeo, pero no sé si se ha perdido en el vídeo. No sé si se ha perdido en el vídeo. vale vamos a terminamos este troquito amigas ¡Suscríbete al canal! Vamos a parar ya porque estoy súper llena Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Ha sido un vídeo bastante cortito Pero ya sabéis que mi estómago no da para más Espero que os haya gustado Y si os ha gustado no olvidéis darle un like Suscribiros a mi canal Y darle click a la campanita para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!